Para tener esa información a esta hora de la mañana, Johnny, buenos días con usted. Así es, buenos días, licenciado Efer Guevara, compañeros en los estudios y al gran equipo de Hola Honduras que se despierta para poder informarle al pueblo hondureño. Me acompaña Wilfredo Méndez, aspirante a la presidencia por el partido Libertad y Refundación. Wilfredo, muy buenos días. Bueno, esta situación que se ha presentado en las últimas horas en el partido Libertad y Refundación. Bueno, yo diría que más que el partido Libertad y Refundación es esos grupos de partido que pretendían atentar contra las elecciones primarias y que pretendían mediante una disposición en la nueva ley electoral imponer los candidatos y les salió mal el acuerdo y eso ha hecho que esa negociación que tenían fracasara. Lo grave de todo esto es que habían algunas reformas importantes dentro de la ley que desafortunadamente se están perdiendo producto de esos acuerdos oscuros. Nosotros no podíamos aceptar el hecho de una disposición que ignora, que prácticamente hace a un lado el trabajo político que hemos hecho por casi dos años. Entonces, si nosotros tenemos las planillas al Congreso, a las alcaldías, a la presidencia de la República, el menester del partido es inscribir ese movimiento y ese es el que participa en las elecciones generales, pero no mediante esta disposición que si eso sucedía era la cúpula del partido que iba a imponer los candidatos. Ahora, ¿en qué afectaría personalmente a usted, Wilfredo, pues de no llegar a las elecciones primarias? Bueno, afectaría en principio no solo a Wilfredo Méndez, sino al movimiento Honduras Libre que yo represento, a las candidaturas, a las alcaldías y a las diputaciones en todo el país, igual al Parlamento Centroamericano. ¿No? Evitaría que la reforma política, que la fuerza política, que el hecho de que nosotros queremos una transformación efectiva en la nación y dentro del partido, prácticamente se detenga, no se anule, pero sí se detenga, y eso es grave para el partido, no solo en la primaria, sino en las generales. Entonces, necesitamos salir fortalecidos de la elección primaria. Pero bajo este tipo de acuerdos, desafortunadamente no vamos a ir a ningún lado. Yo creo, en esa circunstancia, que es preferible ir a las elecciones primarias con la actual ley que con la que ellos querían imponer, porque realmente eso atenta contra la democracia y privilegia a un grupo que se ha acomodado dentro de los partidos. Bien, muchas gracias, Wilfredo Méndez, aspirante a la presidencia de la República por parte del Partido Libertad y Refundación. Este es nuestro contacto. Por supuesto, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero usted no se despegue de la programación porque viene el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya.